La cercanía del final de año es una oportunidad para compartir con los alumni del IES algunas noticias e iniciativas de la escuela. Todas ellas están inspiradas en un profundo sentido de misión que nos lleva a buscar la mejora de la empresa y de la sociedad a través de una dirección de empresas fundamentada en la excelencia profesional, en los valores éticos y en una profunda actitud de servicio. Los programas MBA, Executive MBA y Executive Education Programs que empezaron en septiembre lo hicieron muy bien. La nueva clase del programa MBA a tiempo completo realmente es extraordinaria. Tenemos en primer año cerca de 300 alumnos de 60 países, el 40% proceden de Europa, el 30% de las Américas, un 25% de Asia y un 5% de África y de Oriente Medio, con una diversidad cultural y profesional realmente extraordinarias. Al mismo tiempo, con motivo del 50 aniversario del IES, hemos tenido reuniones en 26 ciudades en todo el mundo con más de 2.000 antiguos alumnos del programa MBA. Quizá la reacción común que hemos encontrado en estos antiguos alumnos es la de un profundo agradecimiento por la transformación profesional y personal que el programa supuso en sus vidas. El pasado mes de octubre celebramos en Múnich la Global Alumni Reunion, también una gran reunión de antiguos alumnos, más de 1.100 personas de todo el mundo, que acudieron para compartir experiencias, escuchar a speakers fantásticos y visitar muchas empresas alemanas, en lo que fue realmente una gran experiencia profesional. Además, muchos de los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar el nuevo campus de Múnich, donde ya tenemos muchos programas de Executive Education para empresas alemanas celebrándose. Esperamos que algún día podáis visitar todos este campus de Múnich. Como sabéis, el desarrollo de los profesores del futuro del IES constituyen una prioridad muy clara para nosotros. El pasado mes de septiembre se ha incorporado un nuevo grupo de profesores jóvenes a los que estamos ya preparando para que tengan un gran impacto en los alumnos dentro del aula, fuera del aula, también en las empresas y el mundo académico, de manera que puedan ser los fundamentos del desarrollo del IES en el futuro. También hemos puesto en marcha una nueva cátedra sobre energía y desarrollo social, que juntamente con 17 conferencias académicas, casi 20 libros y cerca de 100 nuevos casos de empresas, constituyen una contribución intelectual importante del último año. Finalmente, es una alegría también compartir con vosotros el trabajo que estamos haciendo en África, ayudando al desarrollo de escuelas en Kenia, Nigeria y Costa de Marfil, formando profesores para que a su vez puedan desarrollar empresarios y directivos locales que mediante la creación de puestos de trabajo, la inversión en educación y en infraestructuras, ayuden a África a salir de la trampa de la pobreza. Somos muy conscientes de que todo esto que hacemos no podríamos llevarlo a término sin el apoyo que recibimos constantemente de todos los antiguos alumnos. Muchísimas gracias. Y os deseo una muy feliz Navidad y un año 2016 lleno de alegrías para vosotros y vuestras familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!